Los alimentos que se producen en los campos de cultivo del estado de Guanajuato se están contaminando con químicos que producen cáncer en los seres humanos. Así lo denuncian agricultores de la entidad, que evidencian cómo el químico conocido como glifosato de amonio ha contaminado los cultivos de maíz, poniendo en grave riesgo la salud de todo aquel que se coma un elote cosechado en Guanajuato. El glifosato de amonio es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y sistémico. Cualquier planta puede absorberlo a través de sus tejidos. El activico químico evita que la planta afectada produzca proteínas necesarias para su crecimiento, lo que la conduce finalmente a la muerte. Más de mil estudios independientes alrededor del mundo han comprobado científicamente que el glifosato provoca cáncer en los seres humanos. Entonces aquí estas mazorcas, fíjate, este tono grisazo, azulado, es evidencia de la transmisión por el tallo, como se transmite hasta donde nace el grano. Entonces este maíz da todas las muestras en laboratorio, de que ya tiene el ingrediente de glifosato, como tú sabes es altamente cancerígeno. Entonces acá tengo otros dos olotes totalmente blancos, mira, así es como debe de estar el olote. Entonces este es ya de maíz bueno, totalmente. ¿Por qué el olote está blanco? Porque este se sembró, este maíz se sembró como la tradición, que es a tierra venida, sin uso de químicos. Anteriormente, cuando un agricultor quería sembrar una hectárea de maíz, digamos, primero tenía que preparar la tierra, quitar las hierbas malas y la maleza, para posteriormente hacer los surcos, para airear la tierra, abonar el terreno y luego sembrar. Posteriormente, si la hierba volvía a crecer entre los surcos, que siempre lo hace, había que limpiar el terreno a mano y finalmente cosechar la siembra. Sin embargo, ahora con los nuevos métodos de cultivo, con uso de agroquímicos y semillas modificadas genéticamente, eso ha cambiado. Ahora, muchos agricultores en Guanajuato ya no quitan la hierba mala, la matan con químicos. Herbicidas como el glifosato de amonio son regados en los campos para matar las hierbas malas. Esto ahorra tiempo y trabajo al agricultor, pero contamina la tierra con este químico cancerígeno. Luego, para ahorrar aún más tiempo y trabajo a los agricultores, empresas como Monsanto y Bayer desarrollan semillas de maíz y otros productos del campo resistentes a químicos como el glifosato de amonio, para que cuando la hierba mala invade los campos de cultivo, los agricultores puedan rociar todo el campo, matando todo menos el cultivo genéticamente modificado. Este proceso, además de que es mucho más caro que el tradicional, contamina y envenena con glifosato toda la cosecha, como ya se vio con los olotes del maíz, exponiendo a los que coman esos elotes a padecer cáncer en un futuro. Alrededor del mundo, muchas personas han demandado a Monsanto por haberles provocado cáncer con estos productos, y ellos han tenido que pagar millones de dólares por eso. En 2014, Dwayne Johnson, un jardinero de Estados Unidos, demandó a Monsanto por un diagnóstico avanzado de cáncer que recibió. Johnson comprobó que durante 2012 y 2014, utilizó en sus campos de cultivo las marcas comerciales de Rundup y Ranger Pro, que contienen este químico cancerígeno, y le ganó a la empresa más de 34 millones de dólares. En el 2018, una investigación sacó a la luz los llamados Monsanto Papers, que revelaron comunicaciones internas de la empresa, en las que se hablaba de ocultar la información negativa relacionada con el herbicida, y promover su uso con campañas publicitarias que mostraran opiniones positivas sobre el químico cancerígeno. Todo esto ha ocasionado que en varias ciudades de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Escocia, España, España, Austria y Nueva Zelanda, el glifosato de amonio se ha prohibido, debido a los daños a la salud que ocasiona. En el año 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno de México dejaría de comprar el glifosato de amonio para sus programas de gobierno, a fin de lograr eliminar su uso para el año 2024. Sin embargo, hoy en día, en Guanajuato, la gran mayoría de los agricultores todavía utilizan el glifosato de amonio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.